Yo te quiero ver su amigo para seguir creciendo. Coordinado por Álex Pauside y este servidor Karen Leiva, hoy tenemos acá a un grupo de poetas, músicos y traímos también parte de los títulos de la colección Subeditores. Vamos a estar saludando con este encuentro el 169 agresario de natalicio de José Martín y sin más nos voy a dejar con Karen García para iniciar este encuentro. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a agradecer a Karen la invitación para compartir con estos dos grandísimos poetas. Agradecer a Jordán por el sonido. Eso siempre vale la pena, ¿no? Es lo que ustedes reciben y que suene bien y es importante, por lo menos para lo que hacemos nosotros. Me empezaron una canción del año 98 se llama Osadías de lo Ingenuo. Osadías de lo Ingenuo Osadías de lo Ingenuo. Osadías de lo Ingenuo. Pulsaciones de verdades que palabran tiempos Y para que no me pierda De la cara Al testamento Llevo enredado en los ojos Un amor Una leyenda Y una realidad De espejos Por esos ojos Labios de mar Manos de hoy Que se descubren Y descubren Otros vientos Que se hacen patria De un telar De sentimientos Y banderas De un aliento Y a eso le doy De lo que soy Toda la sal De lo que soy Toda la magia Que negarán mis adentros Toda la gama De sudores De alimento Mis dudas Y mis acertos Y una ansiedad Y un rastro Y un rastro De memoria Y una humedad Y una humedad Y una humedad Y una humedad Gracias.